En clubes pro Muy buenas a todos Guapísimos No hay que ganar Tenemos, tenemos que Ganar Estaba ganando ayer Solo hay dos opciones O empatamos o ganamos Para ascender Nos mantenemos en nuestra división Pero si empatamos o ganamos Subimos a una división más Y hay otro rival A ver, vamos a ver como se llaman nuestros rivales Superboys Has cambiado la comiseta, no? Si, la secundaria la puse en la primaria Si, esta chévere Como te gusta el negro, no? Ay, me encanta el negro Por razón se fue Bueno, ya no le puse esos temas Hay que ganar, amigo Hay que ganar No hay que ganar No hay que ganar Comparte nuestro audio directo Por el grupo de Lilium Compártelo por Facebook Compártelo a la tóxica A las tóxicas, perdón Esa nena cuando baila Bienvenido junto a Mario Kempes Fernando Palomo Mario, como estas? Que tal Fernando? Un abrazo para vos Y para toda la gente que nos escucha Oye Se les acaba de escapar la pelota No 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 Pero vamos a compartirlo por el Litium Por el Litium Por el Litium Si Cero por el cual solo hablamos nosotros No 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 dice reportaje Bueno, nosotros Y Chuh Si Y Aranzo Aranzo El balón que sale disparado ha recuperado ya la pelota para su equipo ¿Por qué un compañero se salió? ¿Por qué ahora ha sido? Pide la piedra, pide la piedra Y llegó a la pelota y le costó mucho No, nos sobraba la musa, está fácil Me parece que no están defendiendo Si, si están defendiendo más o menos Se miraron fácil en el área de los rivales No como ayer, pero no hay nada Ayer está más defendiendo de puta madre Ahí va, habilitado para definir Se logra meter por la banda Joder Solté pase, pero nada Qué grande la dame esta gente Ya hubiéramos sido uno Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor Piedra Piedra Oh, lejos de falta Oh, me jaló Aranza dice que somos viciosos Así es Porque ya no tiene, claro, como no tiene Blaze Si estuviera Porque dile para jugar con Dile para jugar con Ahí al toque Ahí te dice ya, streaming, streaming en Facebook Ojo Ojo Es una gran bucha Nadie para ir a buscar el centro No llegó nadie Pero esos problemas pronto se acabarán Pronto Ahí lo encontró bien metido entre líneas Están más atentos que se viene una ocasión Esta un malo día la defensa Si, si Ayer estaba mejora ¿Has cambiado las sustancias de tu jugador? No, lo dejo como las están allá ¿Qué pasa? He entrado con fuerza envía la pelota lateral Busca un carril para afuera Desde ahí al centro ... Oh, mi hija Está malo Ya Ya Gol No lo patea No lo patea Diríamos 2-0, eh Gol No era para nada fácil Pero la defensa está muy firme Eh, gente, si Chaisa nos va a hacer una señora toda amargada ahí gritándome Es mi mamá por su razón Se viene acercando Habrá que apuntar la mira para el próximo instinto No le pegó nadie Ha salido cerca, pero en cualquier momento llega Ha salido, ha salido Mejor pasa con los leyes ¿Qué van a cocinar hoy? Ah no, van a escenar ya Si, vamos a armar Este está castigado Esa es buena pelota, ojo Ya han conseguido alejar El peligro era buena No, no Mira, son las... Las 9 y 12 Y aún es... O sea, hay luz Aún está claro toda la caída Hay luz, hay luz, hay luz Hay luz, hay luz Como en sus ojos Oh Oh Falta, ah Ya No Está mal Como robarle un caramelo a un niño No son buenos los jugadores No, ni nosotros tampoco, pero ahí vamos No, ahí sí que no No, no Se cortó, se cortó todo bien Ah no, ahí está bien, ahí está Gran servicio pegado a la banda ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Gol! ¡Gol! Esa pelota es buena, cuidado ¡Gol! 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 La gente quiere ver un mal espectacular A ver, vamos a ver Espectacular, yo hubo decimos que a treña ¡No! Cómo no me agarró dolor de cabeza el día de hoy Pásamela Porque para ver este partido Me podía haber quedado Ahí se va la espalda de la defensa ¡Se va a llegar al arco! ¡Ojo que no te pasa! Y ahora ¡No! ¡No! ¡Atento a cambiar al arco! ¡Está lo viendo, no tan por abajo! Yo estoy por abajo ¡No, estaba bien el espacio! ¡No, si no, ya no me pasa, ¿no? Y creo que al menos el otro jugador ¡Atento a que parece buena! ¡Y así pasea! Después de 20 segundos llegas No, después de un segundo fue ¿Cómo no juegas hoy? Ah, era pase largo, llegaba al pase largo ¿No juegas hoy? Lo que tú digas Está malo Dirémos Silva Me estoy acostumbrando al otro juego ¿Cuál otro juego? Es que en el VOLTA Si presionas L2 y R2 Haces una llevada Haces pero llevadasas Se te acabo la cancha No sé Y a veces presionas el R2 Pero aquí no lo hacen Es que en el VOLTA todos los controles son para ser dominadas, peligranas Si Llega cortando bien y recupera Bueno, levántense de su asiento Estiren en su Bueno, bueno Vamos empatando, eso es importante Si, si Si empatamos ¿Cuántos viewers? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos qué? Viewers Viewers, ok Este... ¿Yope? No juegas a todo porque estás en sucedido Yo, yo El fiel Viewers Un saludo para Hopperism Aquí está Gracias 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 Oh, estaba viendo los videos de Vegetta Hace 8 años Ah, comenzó cuando tenía 23, 22 creo O 20 No me acuerdo Chibolito weón Así como yo Es chibolito No, pero tienes oportunidades, estás empezando a celular, tienes los mismos gustos, o sea... Te voy a ir bien, te voy a ir bien Ya lo digo y lo dejo, ya lo digo y lo dejo Estás diciendo que... Que nos gustan a mujeres Ajá, sí, sí Exacto Era en los 23 años que tenía 4000 seguidores No, tú tienes 20 recientemente Tienes 20, 20 Tengo 20 Tengo 1 Ahí tienen la prota todita Gol Quiero verlo, ¡Quiero verlo! Chócala, chócala Chócala Ay No, no, están enfadados, están peleados, están peleados Están peleados Sigue 1-0 Siempre lo para jodiendo ahí siempre Siempre le toca el poto Le hace un agadito ahí no respeta para ver niños viendo el directo si no mandas a las tóxicas cuando te comienzan a monetizar su vídeo cuando tienes 4.000 horas subidas en vídeo cuando tienes 4.000 horas subidas te comienzan a monetizar el vídeo nuevamente una pelota al compañero no regala una no, no es cerco esto no se termina Fernando para seguir insistiendo el arco otra vez es seguir tienes a los 3 meses de haber subido tu primer vídeo no huevón, 4.000 horas o 4.000 minutos 4.000 horas tu sabes lo que son 4.000 horas huevón 4.000 horas que huevón 100 días, osea 100 días de directo osea sin parar son 2.400 horas ya pues no, 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 no son 4.000 horas vamos a buscarlo vamos a buscarlo no nos falta juego que termine el partido que termine el partido ojo por fuera son peligrosos pase bastante peligroso buen disparo no están defendiendo ah no sé por qué no el córner que llega al área viene el portero pero sigue no un respiro de alivio tras esta recuperación se ve escapar por la línea de cal me fui, me fui, me fui, me fui, me fui me fui y le pega con un tubo exigido el arquero no es imposible que sean 4.000 horas es imposible que sean 4.000 horas oye siri cuando te comienza a monetizar youtube venían bien y la han perdido ojo que en este pase y ahora no va a pasar vida a ver si entra bien pero no se queda con la pelota a ver no se queda con la pelota a ver si no se queda con la pelota silva lo del Tottenham que impulsa a su surte desde la tribu ya a 20 minutos continúa por el costado es bueno el balón detrás hace bien cortar la pelota no vale no estoy defendiendo mira no silva cuidado que pueden terminar en gol será fuera de juego vale oh era buena la intención pero les cortan el balón esa pelota es buena cuidad uf f피 Pulo de la defensa, ¿eh? Tío, han cambiado. Era para no pagar la play, ¿eh? Lo que pasa es que ayer también un ritmo bastante. Los jugadores se desmotivan. Ayer nos perdimos bastante. Ayer ganamos más de lo que perdimos. No, pero los últimos partidos... Ah, los últimos, sí. Cuando llegamos a Francia. Cuando estamos cansados, pero... Aranze, Aranze está... La culpable, ¿no? Mira, le hemos mencionado, ahorita nos metes de abajo. ¿Y qué nos metes? Se está notando la tensión en el estadio. La gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido y van perdiendo. No. 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 Cuatro minutos, ¿ah? Bien, voy a levantar. Cuatro más los dos que ven. Apenas tengamos la pelota, hay que cerrar. ¡Uff! ¡Hasta madre la vida! Te la paso. Gracias. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Díganle, mabá, que en dos minutos se están ahí cenando con ella. Corre. ¡Vamos! No retrocede. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien, garajo! ¡Ascendimos! ¡Ascendimos! ¡Y! ¿Qué piensas, Marito? ¡Fue un muy buen partido! Ya mira. Dice, puedes solicitar participar en el programa de monetización en cualquier momento. Para que revisemos una solicitud es necesaria haber acumulado al menos 4.000 horas de visualización en los últimos 12 meses y 1.000 suscriptores. Este requisito nos permite evaluar adecuadamente los canales nuevos y nos ayuda a proteger a la comunidad de creadores. Bueno, 4.000 horas de visualización, huevón. Ya ve. O sea, que la gente pueda ver 4.000 horas de visualización. 4.000 horas. Claro. Para 1.050 se ahorra nada más. ¡Huevón! 4.000 horas de visualización. Son, si subes videos diarios. Por ejemplo, mira, nosotros el día de ayer, ¿cuándo subimos 3 directos? De casi 4 horas en total. En un día 4 horas. Sí, pero ¿cuántos tiempos nos han visto a la gente? No, pero me refiero a 4.000 horas. O sea, si tú subes... O sea, no importa... Por ejemplo, yo he estado viendo con mi cuenta, huevón. Ya está bien. No sé, no sé, no sé. Pero es un pincho, huevón. Es un pincho. 4.000 horas es un pincho de... Es un nuevo, huevón. En días, ¿cuánto es? Ah, estoy con la calculadora. 4.000 dividido para 24. Son 166,66 periodos de días. Mierda. Ya, breve. Algún día, algún día. Voy a cambiar de juego. Sí, ayuda muy bien. Son 166... Pero ese es subiendo 24 horas al día. ¿Qué tal si pones... 4.000 entre... Entre 4? O sea, son 1.000 días. O sea, fácil en... Espérate, mira. Vamos a hacerlo bien fácil. Una matemática simple. 4.000 horas por 60 minutos. ¿Vale? Que están ahora. Son 240.000 minutos. Ajá. ¿Vale? Vamos a poner que te vean 10.000 personas. Estamos hablando de que te tienen que ver. Esas 10.000 personas es el punto indicado. ¿Cuánto era? 4.000 horas. No, pero no es por cada persona que te vea, weyvón. No, ya. No, es por cada persona. Es lo que cumule. El tiempo que cumule cada uno. Vamos a ver, weyvón. Y si... Es que no, es que... No, es muy pendejo. Ponte que te vea... Mira, es suficiente... Ponte que hagas un vídeo de una hora. Escucha. Y que te vea 4.000 personas y ya está. No, escucha. Es... Es simplemente que... Que 10.000 personas... Vean... Tus vídeos en 24 minutos. Solo 24 minutos es desunitar. 10.000 personas vean 24 minutos desde ese vídeo. Y ya está. Es fácil, ¿eh? No es tan complicado así. Porque escucha. Si son 4.000 horas. Multiplica por 60. Son 240.000 minutos. Pero 4.000 horas de vídeo en tu canal. O sea, tienes que tener 4.000 horas de vídeo en tu canal. No, no. Que visualiz... Visualizaciones. Tiempo de visualización, 4.000 horas. ¿Vale? Es que es imposible que tú tengas... ¿Cómo se llama tanto, weyvón? Ni Vegetta tiene... Ya digo... Tiene 4.000 horas de vídeos. Weyvón, ve... Si tiene, si tiene, si tiene. Tiene más de 4.000. Mira, estamos hablando de que subas 3 horas de vídeo al día, ¿vale? 4.000. Dice, se informa que a partir de este momento solo podrán solicitar la monetización los programas... Partner, aquellos youtubers o canales que tengan acumulados al menos 4.000 horas de reproducciones... Ya ves, reproducciones. En el último año. Y 1.000 suscriptores como mínimo. En el último año. 4.000 horas de reproducciones. Ya ves, 4.000 horas de reproducciones. Que la gente vea... ¿Cómo se llama? Eh... Que en un solo vídeo puedo monetizar ya. Si lo ven este 10.000 personas y 24 minutos... Es que es imposible que veas. Porque si viste 4.000 horas... ¿Vale? Eh... Mira... Que cada día suba un vídeo... ¿Vale? De una hora... Son 11 años. Para llegar a estas 4.000 horas. Una hora de vídeo al día. ¿Vale? Si tú me dices que son 3 horas que sube Vegetta... Estamos hablando de que son 3 años y medio, bro. Ya ves, él tiene 8 años en... Ya, pero es que él ha empezado desde el... Desde el primer año. Tú con un vídeo puedes empezar por... Vamos a empezar, bro. Mis suscriptores... Y que... 10.000 personas dentro del vídeo... Empacan los minutos. Comprobotka. Ay... Mira Raúl. Eh, jeje. A ver... ¿Tú son Raúl Matemáticas? Puta madre. Bien, bien, bien. Sí, sí, aprobé. ¿Tú has aprobado o tú no has aprobado? No, compré, compré. No, es mentira. Yo soy una persona de la cual... Muy de su dios, soy responsable. Mentira, bro. Le pagas a Marrojo. Por otras cosas. No, tú eres delantero ahora, eh. Ah, sí? Oye, vos me puedes... Hay peligro en el pase, ojo. ¿Será que se viene el gol ahora? No, pe... ¡Oy! ¡Tocó a la que no siga el juego! ¡Nada de eterniciada! ¡Nada de eterniciada! ¡Nada de eterniciada! ¿Sabes cuándo mejor, eh? Ahora... El clave vició a un pechador, eh. Porque los cantantes reciben video clips Ellos ya son monetizando también, ¿no? ¡Gol! ¡Así puede ser! Ahí tiene buena buena oportunidad de contra. Pidela. Ya, gol. ¡Gol! ¡Oy! ¿Qué haces? No podía, pero no podía avanzar más. Te quería chulear, vete, te quería chulear, te quería chulear. Te quería chulear, vete. 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 No podía avanzar más. No podía avanzar más. ¡Va para afuera! ¡Si llega, les quedará bueno! ¡Mentira! Es el cáncer de los adversarios. Me da pincho a tu mentira. Me la paso por el culo. ¡Qué rico! Están aquí jugando de puta madre ahora. Otra cosita. ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! No, no están como ayer. No, no están como ayer. No, no están como ayer. No, ni cagando están como ayer. No, no están como ayer. No están como ayer. No están como ayer, vete. Y ni fregando están como ayer. No. ¿Por qué, vete? No sé, ni puta idea. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. ¿Cómo mejorar la defensa en clubes pro? No. Y es que seguimos con el partido uno a ciro. Corta bien esa pelota. Rafa, vete. No hay que legar a la pencha. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. Y después de la entrada a la pelota lateral ¿El negro te he dicho para jugar, a ver, no? No, no me he hecho nada Esta puede ser buena Seguimos que hace temprano, ¿no? Si tengo que estar trabajando No, no vas a ser esclavo Sí, sí, sí Una caída Oh, tiene razón, tiene razón Tiene razón, tiene razón Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo ¿Por qué mierda sale? No sé Creo que las que dicen ser tus ex, las que te quieren, no vean tus vídeos, ¿sabes? Están trabajando Ahí tiene con quién apoyarse Y la Tamsita también Esa mano me da pinche A ver si logras aprovechar el espacio más pegadito en la raya Oh Falta Bien, roja era, roja era Mira, ponle ahí Para que patee con la pierna Una buena oportunidad para tirar al centro No, yo quería patear con el brazo Mundo el centro Llegó la voz a la aria y la rechazan Es fácil la pelota tras ese camisazo, pero un peluchito le tiraron Sin problema, para que la deje que yo le tiré ¿Lo pediste no, no? Sí, yo le pedí Pero tú le pedí primero Cuidado con el que puede ser Fierta el balón Madre Sus defensas parecen nuestras defensas ayer Sí Pero por qué, huevo, no entiendo Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Ahí está la presión surtiendo efecto Ahí se va a la espalda No, le deté a mi jugador Porque me diste el pase y yo estaba pidiendo el pase A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quienes son sus compañeros, por favor No, madre Se quiso chulear, sí, se chulea Ah, se chuleó, se chuleó Patear con el arco Ya no hay Con el hombro, ¿no? Con el hombro, ¿no? No, con el hombro Ah, ah, de verdad no van ganando Just kidding Han regalado la posesión Ha recuperado ya la pelota para su equipo La cae Un gol Oh, pero nuestras defensas van hasta las buenas, pero el miedo del campo ha mejorado bastante Ahí nos muestran el tiempo agregado, dos minutos Yo prefiero que la defensa esté buena Tiene mucho espacio para la banda ahora No puede cruzar Corre, sí, cuando corre No entiendo Tú no entiendes Ah, que metemos gol Ya, un chato madre Senta Es que ahora la guaya es que tú no se querés cabecear Pero te conozco, te conozco, te conozco Y ahí se viene el tío Ahí salió para quedarse Gol Eres terco, pero bueno, eres terco No todos los goles se van a hacer de centro Joder, soy Ni cerca de lo que esperaba La ventaja es mínima La gran rivalidad que existe entre los dos equipos Creo que el segundo tiempo va a ser muy emocionante Está mal, ese huevón Quiere ver cómo salen los jugadores y todo No le da eso A ver, vamos a ver No le da eso Todo preparado Todo listo Arrastra por la defensa Dice que es ese aleatorio De la defensa Un día pueden estar bien, otro día mal Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Pero han estado más días mal que bien Cuidado Cuidado que pueden terminar en gol Qué asco Ya la tienen jugada Salió a jugar Retienen el juego Defienden con el balón Oh, puta madre Se bloqueó ahí Van por afuera Parecía un ataque claro Y estafado Ahí van los pelotas en el área Te lo vuelvo a quitar Te lo quito En cualquier momento se termina Mario Pero lo que está arrancando Es un resultado legendario No es una sorpresa Es un sorpresón Que le saquen el alfombro roja Oh, y AP trabaja Quieren abrir esa defensa Que va un juego de tuque y tuque Hoy comenzó de nuevo Ambicioso el traslado para el 13 parámetro entre líneas Formidable Pero es que reaccionó como No, es que el siglo no La verdad que sí Es impresionante Los reflejos de este pedazo de arquero Mi capitán No te acuerdas ¿Será que se viene el gol ahora? De las no legales no me acuerdo Cuidado con esto y puede ser ¿Esto puede terminar el gol? Va a ser bastante peligroso Oye yo hice unos skrills en Facebook por si acaso Ah la mierda No creo que nos salimos a la pantalla de inicio de FIFA y volvemos a entrar al club de prueba Yo creo que no se si es merecido pero Los cuales son los que marcan la diferencia No no a la pantalla de FIFA La pantalla de inicio Cuando seleccionas el modo de juego Pero... ¿Tú crees que sea eso nada mas? De repente es este... No siento probar nada perdemos Como robarle un caramelo a un niño Mala esta la bola va a ser Esta puede ser buena Valor interceptado no ha completado la jugada Madre Jajaja Enamorando con su fútbol Ya no cometemos tanto ese fallo ¿Te acuerdas? Que en el inicio Jajaja cada rato Si huevón pero mira el pincho Es el FIFA tendrán que arreglarme esta mierda Si ya te da pase pues ya se cancela Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Hay peligro en el pase ojo Ay la mierda Grompossi puede ser Si logras sacar este centro que se cuiden Ahí va corriendo por la banda Esta madre suelta Bien Bien Otra férrida de balón Una pida pide No jodas hoy esta peor peor ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hasta quiere chulear Pidela No Solo dale larga Oyyy lo solté La solté la solté La solté La solté La solté La solté Mezcara La milla Incondicional De su equipo López Para meterse de nuevo En el partido Lechó paso nuevo Vistazo el gol Ah no se que vamos perdiendo Si Chibo Responde bien la defensa Descendemos otra vez Esa pelota es buena, cuidado Era buena la intención Pero les cortan el balón Ahí van los dos buscando la pelota Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Por eso, un golazo, un golazo, si Por la escuadra Y con la izquierda No, esa era para el otro pata Era para que patee el otro pata Si, si, si La envidia, peón Cuidado que pueden terminar en gol Como no se echa esa pelota Y así les pega la pelota Miren la reclusión Que no hago esa jugada yo No, no, no la hago Ahí sí que han confundido los colores de la camiseta Está todo preparado que estoy viendo el gol Me viste Esa pelota no es más de ellos Ah, eso te veo No te dije que no me viste, no te me dieras pase No, cuando me diga me viste Ya no te voy a dar ni pincha Al de arriba, no te voy a ir Ya están las buenas de tu jugador Apenas se le ve el balón pero no es el lado Alzao, peón Llega cortando bien y recupera Sanzo, vamos a meter yo mi gol, ya Sanzo, lo has visto Si, a quien te iba, al aire A la hormiga, weón Ya lo vieron, dos minutos más en el partido No hay que salir O sea, la jugada está en nuestra defensa Ah, lo tenía yo Hasta acá llegamos con este partido El árbitro decide que se han terminado Han logrado el triunfo La admiración Lo voy a salir Lo voy a salir La admiración ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Estoy centrando en todo ¿Has visto la formación? Cuando estábamos los dos delanteros llegábamos más Si Me parece que no es fallo de pasar por mi ¡Sigue delantero! ¡Suscríbete! ¿Esta creo que era? Sí O esta No me acuerdo Yo me acuerdo que era delante a la izquierda Había Creo que Creo que esa era O era esta para que nadie pase No me acuerdo Yo me acuerdo que habían cuatro atrás Y ahora me acuerdo ¿Esta no? Yo creo que sí Voy a poner esa primero Para que sea un poco más arriba Ya, ponte en tu posición Hay que ganar Jodada Y ascendimos, Cholo Y con Madrid ascendemos Nos quedan nueve partidos Y tenemos que tener ocho mínimo para Para mantenernos Sobrado Sobrado No lo hacemos O sea, hay que hablar de un tema ¿Qué quieres hablar? No sé ¿Qué opinas del sushi de Raulito? Oh, se veía bueno, ¿no? Sí, no Sí Ah, la verdad que me apotecí No, de eso a lo mismo me gusta el sushi Yo necesito comida para gatos Jajajaja Ta, se ve, se veía bueno, se veía bueno el sushi El frito, a mí me gusta bastante el frito, pero con Sí Sí, puta madre, me puedo comer yo, solo dos kilos de pulpo ahí Que arriba Ahí voy a hacer pulpo, así a la plancha Para arriba Una salsa, vamos a ver Unos Agri dulce Ajá No cambian mi delantero, puta madre Mi madre Ay, es que es un error Tu vieja ¿Qué tal amigos de EA Sports? Con algo que me te soy Fernando Palomó Bueno, cuando empiecen, vamos Con el serenazgo Con el serenazgo Con el serenazgo Ahora sí, pe Este sea el comillo de un gran... Antes no estaban saliendo afuera así, ya ves. Yo creo que es la forma... Se viene saca de manos. Mejor me lo digo nada. Yo creo que es la formación. ¿Ves? Si. Tú eres derecha y estás en izquierda. Si, Jackson. ¿Algún problema? Si. Ahí está. Si. Ahí tiene a uno al lado. No sé cuándo defendí. Bajas mucho. Ahí están buscando el carril exterior. Esto puede terminar en gol. La hueva central porque... Si, wow. Oh, hay seis adentro. Somos dos nada más del equipo. Deja los P, deja los P. Oh, Dios mío. No, 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 no. Es una gran victoria. Es una gran victoria. Uy. Es una gran victoria porque... Jorge... Tenemos... Mira, ahí no hay nadie. No hay nadie, P. Entonces, ¿no vas a centrar ahí o no? Tiro de esquina al centro del área. Se ha cortado la jugada. Es que está preparado, P. Cuidado. Gompose puede ser. Oh, porque Chucha la retrocedió. No, P. Vamos a jugar así. ¿Cantamos la historia? No. Fuentes. Un saludo, P. La pelota que se escapa por el costado y saca de manos. Desde ahí le pega. Acá sin contemplación con la pelota reventar. Cuidado con él que puede ser. Muy bueno. Cinco atrás. Fácil recuperación del balón. Recuerden a los infieles. Depende. ¿Qué tipo de infieles? Los que no llaman a su flaca. Parecen bien tratados. Pero a la flaca les muestra su amor. Suben la pelota en una máscara. Salo está mal. Está todo... Está planeado. Juega bien la defensa. Para reponer la pelota desde el costado. Para reponer la pelota desde el costado. No, lo importante es que ascendimos. Lo importante es que ascendimos. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Lo difícil es subir, weón. Yo creo que es más fácil mantenerse que subir. No creo eso. Sí, weón. Porque para subir tienes que ganar. Para mantener tienes que empatar. Regalado el balón. Regalado el balón. No siga. No siga. ¿Qué haces ahí abajo? Ve delanteo. Cuidado que puede terminar en gol. Cuidado que puede terminar en gol. Cuidado, puede parar. No le para. No le para. No le para. Los pases también son malos, eh. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le utiró también. Interceptando el pase. Hay peligro en el pase, ojo. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. ¿Cómo no me agarró dolor de cabeza el día de hoy? Porque para ver este partido, me podía haber quedado bien en casa, tranquilito, viendo una película. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Está mal ese tropezón. Se viene acercando. ¿Será que se viene el gol ahora? Y de ahí le pega. No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual. Pudo avanzar, puedo avanzar. Hay que pegarme. Pero no avanzó, pudo. Desde que cambiaste camiseta hasta las juegas, ¿sabes? ¡Atención, que parece buena! ¡Mueve la pelota con mucha tranquilidad! Jueguen por el carril de afuera. Entra bien y se escapa la pelota, abraza que de manos. ¡Oh! ¡Para madre! ¡Defensa de mierda! El árbitro central adiciona dos minutos más. ¡Oh, el UFC ya se me descargó! ¿Cuál? El UFC. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí está, el árbitro nos dice que se termine el primer tiempo. No, no me gustan, no me gustan los juegos de pelea. Ay, ay, es pasivo. O sea, pacífico. Tú eres pasivo. Arranjamos el segundo tiempo del partido. Después, ¿por qué eres tan cabrón? Ahí se le fue la bolcha. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Su defensa de ellos es nuestra defensa de ayer. Es un artista con la pelota. Toque y toque nomás, juegón. Así estaban nuestros jugadores. Pase bastante peligroso. Sí, madre. Esa pelota es buena, cuidado. Ahora lo miran, mamá. Recibe compañía. ¡Grompa, si puede ser! Balón cargado de peligro. Parecía bueno el centro, pero termina con rival. L2, L2. ¡Mamá! No te choquen. Era buena la intención, pero le cortan el balón. ¡Ya! Llamala, llamala, cachudo. Vale estar con su hermano. Ahí entra en familia. Nuevamente en la pelota, el compañero no regala una. Quiere cómo se juntan al bañil levantando paredes. Pero defiendan el juego de tu puta madre, ¿qué le haces mirándolo? El asistente que levanta la bandera. No, lo tenían planeado de ICP, sabía que iba a ser fuera de juego. Perdieron la pelota. Y bueno Fernando, las estadísticas nos muestran que estos dos equipos están... ¡Pero no lo miren! ¡Mete en la palta! ¡Mete en la palta! ¡La palta! ¡Qué palta! ¡Mete en la palta! Falta en lo que estamos aquí jugando. También, no te das el huevón que has metido ahí un palazo. ¡Cachudo! ¡Abajo! Hay peligro en el pase, ¡ojo! ¡Ojo que no se pase! ¡Y ahora! ¡Hay espacio para meter la bocha! ¡Ya! ¡No! ¡Qué pedo! ¡La pelota lejos del arco! ¡Mientras más lejos mejor! ¡Más cuando no se tiene! ¿La podrá meter por ahí? ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Oh, puta madre! ¡Estamos llegando bien! 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 ¡Pero bien chucha de paso! ¡¿Será que se viene el gol ahora?! ¡Chucha! ¡Bola! ¡Golt! ¡Listo puede terminar el gol! ¡Bola madre! Ahí va, ahí buscamos, a ver la pelota Mira, me pasas meto Puta, pase este entrego Corta bien esa pelota Esa pelota es buena, cuidado Ahí está, ahí puede ser Buena tarea, dale el guardamita Voy a intentar el centro No jodas hoy Corre, corre, corre Aquí viene el gol, puente ahí Ahí, ahí Es que no vamos a cabecear, su arquero Mira, te ves No, pero escucha, mira, aquí es lo que viene la jugada preparada Ojo que tiene ganas Tapó bien la defensa Salió mal, salió mal la jugada preparada ¿Tú no te equivocas? No Mis errores son a propósito O sea, que dijiste ahí a propósito Para aprender Muy buena entrada La pelota al costado Y el partido sigue matado La gente del Arsenal Que apoya para que su equipo Ganase ¿Qué Arsenal, huevón? Cuidado con esto y puede ser Acá puede ser Buena tapada del arquero La se ve sin problema Ya ves que todo es un centro Gol 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 Noto de centro, ven ¿Has entrado? Ya, y qué ¿De dónde? Del área Dentro del área Volvón a arrestar dentro del área No, de fuera, de fuera No toques nada Mira, ¿de dónde? Mira Haciendo el nadie, sí ¿Está viendo? No, no, no Gol 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 Corre, corre, todo mal Quítale, quítale, quítale Está todo preparado ¿Ya ves? Ah, no Ah, mal hecho Vamos a hacer 10 minutos para que se termine el partido Ah, carajo Mantén, mantén Mantén ese 1, huevón Porque Se está viviendo un momento impresionante en la grada Vaya ambiente Reconocen que les queda poco al partido Y que están muy cerca de sacar el resultado El equipo otra vez se volvió a meter en el partido La hinchada Qué buen servicio, lo deja de cargar gol Hay uno que se llama Chayang, huevón Atente con el pase, bueno Jugada desperdiciada, rechaza la pelota Voy a hacer la de torera No, P Solte, P, solte Mantiene la pelota y se acerca Ahí le llega el apoyo Corre, pero ¿por qué te tuviste? Porque tú mucho podes, huevón Tú avanzas, a veces retroceso Yo que estoy hecho, voy a saber qué vas a hacer Tú dime, sigue corriendo No hay conexión ¿Por qué no? Porque no, porque huevón No preguntas Sí ¿Pasa a lanzar? ¿Pasa a lanzar? ¿Pasa a batear? Hace bastante peligroso Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Oh Esta pelota viene acompañada en un tanque En el sitio de tranquilidad Ah, ¿qué es, P, mario? El árbitro... Dos minutos, huevón Dos minutos, no la caes No la caes No la caes Bien Puta madre No, huevón Puta madre Que no le ha cobrado el penal Puta madre No 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 Después ya, ya Bota, la bota, la bota, la bota, la bota Ay, cocheso, man Ha sido un enorme espectáculo defensivo, Mario Si hubiésemos tenido la defensa de ayer Nos hubiese costado un poco Sí No solamente los partidos se ganan con goles Siguiente, Dani Digo Margar a Raulito, eh Una tabla Adriana, una tabla Adriana, una tabla Adriana, me ha mandado una, una huevada, ¿no? Está dando una huevada ¿De qué tamaño es la huevada? Grande, grande O sea, yo sé que te gustan las huevadas, pero, 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 ¿de qué tamaño te gustan? Yo le doy esa lida No, chucha, 90, 60, 90 Puta, yo dije me ha mandado puntos Manda Va a ser el último partido en directo ¡Gracias! ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No... no quiere que nos vayamos ¿Alguna vez te has pasado alguna huevada paranormal? ¿Si? ¿Una cosa paranormal? ¿Si huevamos? ¿Donde? Aquí en España Hace unos meses Bueno, dos meses ahora sí Ahí me pasó el año ¿Qué te pasó? Ayer estaba jugando con Aranza Cod Y Metieron un palmazo a mi cama Pero sí, lo metieron Y Aranza escuchó Y yo dije, mierda Porque lo metieron Y lo escuché como en mi oreja Literal, lo escuché cerquita Y sonó el palmazo en mi cama Y me dije, ¿qué fue? Y Aranza me dijo, ¿qué pasó? No sé, acabo de escuchar Un palmazo que he metido en la cama Y me dice Hola, qué miedo, están penando Y yo me quedé así pensando ¿Qué mierda es? Y comenzaban a sonar Las cortinas, no ves que las cortinas acá Son como que de un metal ¿Cómo es de metal así? Como para cerrar Y comenzaban a sonar Ganamos Ganamos Bueno chicos, hasta aquí el directo Ganamos, ¿eh? Sí Han pensado que somos buenos Pero como lo ha estado haciendo a la finta Dijo, no, son buenos Salte, salte, salte Y ahí Te pasé miedo Sí, güey No, o sea, no me asusté Pero, o sea, no me asusté como que No me dio miedo Sino que solo fue el momento, ¿no? El sonido que me hizo Que mierda Me hizo reaccionar Ya, cuenta, cuenta A ver, ¿qué te pasa a ti? Me asustaba Yo estoy en el baño Y un día si entran al baño Ya, ya, pues con mis ojos Dentro del baño Todo esto, ¿no? Y el papel se empieza a desenrollar No, bastante Solo Hala, bien Y yo dije Me cae miedo Y ahí, mamá Ya nada más Ah, por eso estaba que se desenrollaba Peo, huevón Porque te estaba cagando el miedo Y el fantasma dijo Huevón, limpiate Y comenzó a desenrollar todo el papel No, no, no Aún ni siquiera Recién me estaba enterando Dice que se desenrollaba Y, puta, dime que Ay, papá No pasa nada Habrá sido bien Todo esto Me gusta hacer pruebas con la puerta O sea, cerrando puertas Y todo A ver si había alguna brisa Algo Nada Lo único que Al final Luego del todo Al papel lo presione un poco Para que ocurriera Una forma cómfaba Y tiro fuerte la puerta Y ahí se desenrolló Pero Tres 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 Ojas Nada más Oh, cambia de camiseta Puta madre No puedo, huevón Ellos cambiaron Los dos negros Mi puta madre, huevón Me cae de miedo O sea, yo Puta madre Ayer me asusté, huevón Ayer me asusté ¿Por qué no sabes qué chucha puede ser? ¿Por qué no sabes qué chucha puede ser? Yo puedo investigar A ver si encuentro algo en la rosa noticia A mí me gusta ver todas esas mierdas en internet Me gusta buscar todas esas huevadas Tipa la normal Pero Pero O sea, nunca me ha pasado algo como que ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Oh gordo Los dos equipos somos negros Ojalá que este partido sea la altura De los nombres de los equipos Y yo no sé No sé para dónde tengo que patear Ah, ok, ya Tenemos que pegar Fuentes No, pegue Corta bien esa pelota Puta, el pato también está boideado yo creo Sí Sí, sí, porque Está hasta el pinche ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Bien Ahora sí, ahora sí Ferreira Balón interceptado No ha completado la jugada Regalado el balón Ah, madre Me confundo, huevón Huevón, pero claro Si todos son negros Y encima el short negro El polo negro Todo es negro, huevón O sea, ni para distinguirlos por el short Ni nada Lo puedes distinguir por las franjas de los hombros Pero puta madre O sea, qué tal lo hicieron, ¿no? Puta, ¿qué le pasa? Ahí se viene, no lo va a tener Ahí taparon el disparo Eh, bueno, tú y yo nos podemos distinguir, ¿ah? Por los triangulitos, pero puta, ¿por qué más? Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Lateral como resultado de ese cabezazo Interceptando el pase Se va a meter otro gol, ahorita Oh, chucha, somos nosotros Me viste, huevón Ya Gol, chú No Es esta, no Si, chucha, ya nos cagó Ya dice, ya Ya, tranquilo, huevón Puta madre O si, ganamos este puta madre Es porque no estamos hueveando Yo creo que lo ha hecho a propósito Una opción de poder saber Es que nosotros vamos a estar mirando Siempre a la portería contraria Para la que atacamos Y ese equipo es más malo genera Ya mete todo Mete, 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 mete todo Ya, patea, patea No, puta madre No me patearon ¿Qué hace? Si quiere meter otro gol, creo Mira, patea, patea Tiro de esquina La pelota que tuvo miedo Que no vio los puños del arquero Jugada que no termine nada Ya lo rechazaron fuertemente Nosotros somos de Franza Blanca Fuentes 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 Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Fuentes Llega cortando bien Y recupera Puta madre Tengo que haber ponido unos mensajes Han regalado la posesión Importantes Era buena la intención Pero les cortan el balón Ahí está la ventana Bien Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota Desde el fondo Lo he visto Como salta mi huevo Ahí se le fue la boncha Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Después le dicen Que los compañeros de nosotros Por favor Si vas a ver a gol Se le fue el balón Así nomás Esto puede terminar en gol Pase bastante peligroso Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Ojito es una gran bucha Se quita el balón de encima Liberándose Ah, pensé que era el maestro Puta madre Qué huevada Vos ha venido bien la defensa ahora Sí, sí Está furioso el delantero Es que igual estaríamos Nosotros si nos tienen que meter A otra tarea Para la cual No nos hemos preparado Si la pelota La tiene este equipo El rival No le puede hacer daño Esta es una cátedra De fútbol Juguetea Con el rival A puro toque Morales Ha recuperado ya la pelota Para su equipo En el siguiente tiempo En el siguiente tiempo Es más fácil de hacer gol El partido Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Esa pelota es buena Cuidado La difícil tarea En ser árbitro Ahora viene el momento De la decisión Se va a volar El vil chula le pasa ahora Aquí yo estoy con mi Con mi palito rojo Menos mal que era Batea Se anima y le va a dar Quiero desmontajada Pero sigue el juego Ahí está El árbitro no dice Que se termina El primer tiempo Estamos jugando bien Estamos jugando bien Jugaremos mejor ¿Jugaríamos o jugaremos? Jugaríamos mejor Si los colores De la camiseta Fuera en otro No sé ¿Cómo que no? Así distingues A tu equipo No sé No sé Y bueno Tenían prisa Para arrancar El segundo tiempo ¿No? A la mierda A la mierda A la mierda Si no le sacan La tarjeta Por lo menos Que le saque la lengua Yo no creo Que vaya a largo Al otro poste ¿No era? Es una buena oportunidad Para ir al centro Una pelota que pasó cerca A este Siempre está al poste De la barrera Un buen tiro libre Pasó muy cerquita Es un genio pasando la pelota Y sigue con su magia Tocando el balón Atrás Atrás Ojo Ojo con este pase Y ahora Hay un nuevo que saco A la portero Sí Ahora podemos meter gol ¿No es una buena? Ahí va la penulta del área Llega bien para tapar No entiendo No entiendo Gol Yo creo que Le quieres meter autogol Porque se ha metido a tapar Como Se ha metido como arquero Así como yo me metí como arquero La primera vez Se ve escapar por la línea de Kahl Balón interceptado Han completado la jugada No, no, no Era buena la intención Pero les cortan el balón Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Puta madre Lo tiras así Regalado el balón Que buen servicio Lo deja de caer el gol Y ahí le pega la pelota Gol 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 Un sesón Un sesón Gol Gol Todo momento es bueno Para abrir el marcador Pero este lo merece Pensé que era posición Lo merecían porque lo estaban buscando Trabajaron para ello Yo también Porque como levanta la mano El jugador Rigea Y es que seguimos En el partido No ha sido Te dije En el segundo tipo Metemos hoy De que más 30 minutos Le queda en el partido No fuera por mí Nada ¿Por qué? Porque se me hace más fácil Patear al arco En la parte izquierda Que patear a la parte derecha Han regalado la posesión Controlo mejor el yo y siga así Pase son No llego con chazo mal Poca imaginación Deciden tocar la pelota atrás Ve tú, ve tú A continuación el lateral Este muchacho ni con la mano Da una pelota bien Oh, ¿qué fue? Oh, roja ¿Nada? Roja, sí, sí Roja, roja Oiga, se van Alejándola del arco Este es por tiro Cuidado que pueden terminar el gol Puta madre Se fueron Ya, desabandonaron Que estaba claro Que ningún juego Va a esperar ahí Este 40 minutos A cerrar el partido Me quitan mis puntos Por huevas como esas Es que le quitan Me quitan puntos Ah, no, sí, me dieron puntos Bien, bien Salimos del descenso Podemos ascender Podemos ascender Podemos ascender Aguibre, un auto Ahora tenemos uno Ahora tenemos un auto Ahora tenemos un auto Bueno, voy a dejar el... Voy a dejar el directo ahora aquí así que seguimos otro día con CoolSpro que ya salimos del descenso